¿Qué tal amigos? Vamos con esta expulsión bomba, este expediente que le habrían abierto a la infanta Sofía en Gales. Y es que, como sabéis, está estudiando el bachillerato internacional en Gales y habría hecho algo que no está bien. Se habría saltado las normas, digamos, que hay en el instituto en el cual no se pueden hacer ciertas cosas y evidentemente han estado a punto de abrirle un expediente. ¿Por qué no se lo han abierto? Pues nos imaginamos porque al final no es, aunque sabemos que en ese instituto van evidentemente personas de familia de bien, con mucho dinero y ricas, eso no quita de que ella sea una de las más importantes. Una cosa es que sea la hija de un famoso que tiene grandes negocios, pero es la hija de unos reyes de España. Con lo cual, imaginaros, ¿no? Y eso es lo que yo creo, por lo que yo creo, que se habría salvado. Pero bueno, vamos con esta última hora. Desde fiesta la infanta Sofía a punto de ser expedientada en el internado de Gales. Ocurrió algo durante su fiesta de cumpleaños y es que hay que recordar que el día 29 de abril, hace poquitos días, cumplió los 17 años y ha habido una fiesta. Vamos a ver qué ha pasado. Que le ha dado para lo joven que es, para hacer muchas cosas. Sí, pues sí. Oye, me encanta que ellas juraban. Oye, hablando de momentos y de fotografías, ¿qué es lo que ha ocurrido con una instantánea de Sofía? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que este lunes ha sido su cumpleaños, ha cumplido 17 años, y ha ocurrido una cosa en el colegio de Gales en el que está estudiando. Una cosa por la que casi la expedientan a ella y a su círculo de amigas. Así es. Rebelde. Ha habido una de las amigas que en el día del cumpleaños... Rebelde, ¿eh? Estaban diciendo rebelde. Se hizo una foto de rebeldía con ella. Esto lo puede hacer cualquier compañera que tengan, pero ha ocurrido una cuestión grave. Es esta de aquí, la imagen que estamos viendo, la imagen que se han tomado, la fotografía, una especie de selfie en uno de los espejos que hay en el colegio, pero ¿por qué ha sido foco de problemas esta instantánea? Por una razón muy sencilla, porque está totalmente prohibido no tomarse fotos, pero sí publicarlas en redes sociales. Y ha habido una... Vale, digamos que ellas sí se pueden hacer fotos, evidentemente, para su hábito privado. Yo me hago una foto estudiando, me hago una foto con mi amiga, me hago una foto viendo la tele, me hago... Pero no subí las redes sociales, ¿vale? Una de las amigas de la Infanta que la ha hecho pública. Por eso nosotros hemos podido tener acceso a esta imagen. Como digo, han estado a punto de expedir... No, además son calcetines que, uff, son curiosos. No son... A ver, no son nada del otro mundo, pero me refiero... Que no es una típica marca que se vea mucho, no, no. Sino que se sabe que son de ellas sí o sí. Se ha salvado por eso, ¿eh? Ojito, si no hubiera sido expedientada. O no, porque al ser la hija de los reyes, pues quizá a lo mejor no, pero se ha salvado porque se había puesto el móvil en la cara y no le sabría bien la cara, pero se sabe que es ella por el calcetín. Que ya se la hemos visto en ocasiones anteriores, que es un calcetín muy curioso, ¿no? El móvil la tapa la cara. Porque ella es la que sale es Sofía. Sí, sí, la que sale es Sofía. De hecho, aquí tenemos un detalle... Pero fíjate, pero pertenece... No, no, claro, puede ser cualquiera. Es que con la cara tapada puede ser cualquiera. Pertenece a... por los calcetines, ¿no? Lo hemos sacado. Efectivamente, han sido los calcetines la que la han delatado. Aquí tenemos la imagen ampliada con los calcetines. Y ese es el motivo por el cual no es igual. En la foto pequeñita, circular... Es el calcetín. Claro, ahí se le ve el calcetín y en la otra es cuando efectivamente se le ve la foto con su madre y con los calcetines. Amor. Efectivamente. Estas son las fotos que publicaron cuando ella se marchó a Gales. Sí, sí, o sea, que son calcetines que tiene recientemente, ¿no? Que son nuevos, digamos. A punto de expedientarla. De hecho, tal y como está ahí, tal y como está ahí ella en la foto de la derecha, es como alguna foto que ha salido ya publicada de ella sola en Gales, cuando llegó con la misma ropa, además. Realmente no ha ocurrido, insisto, por una anécdota, porque no se la ve la cara a ella y al resto de sus amigas. Ella en estos momentos está en Oxford, está en un viaje del colegio porque está haciendo un trabajo de sociología y se ha pasado durante estos últimos días visitando museos y demás, pero esto ha sido un quebradero de cabeza bastante importante. Alejandro, dicen que está siendo una promoción complicadita, no por la infancia, sino que se ha mezclado gente, que hay veces que estas cosas suceden y que está siendo un año con mucha intensidad. Wow, a ver, siempre se ha dicho, y hemos reaccionado en los últimos días, siempre se ha dicho que la infanta Sofía es distinta a la princesa del honor. La princesa del honor como que, a ver, estoy hablando como carácter, no porque sea princesa o infanta, no tiene nada que ver. El otro día una psicóloga estuvo analizando un poco el carácter de la infanta Sofía y bueno, aparte de ese perfeccionismo que va buscando porque se lo ha inculcado su madre, es verdad que ella es un poquito de carácter, un poquito más abierta y digamos que es más extrovertida que la hermana Leonor. La princesa Doña Leonor, pues bueno, es como más cerrada, más tímida, más cortada, le cuesta quizás relacionarse más que a la infanta Sofía y la infanta Sofía para el final, oye, mira, la sangre tira y a lo mejor pues tiene ahí un poquito de bromita, de cachondeo, como el abuelo, puede ser, puede ser, ¿no? Como el abuelo Juan Carlos con esa chispita que él tiene, ¿no? Puede ser. Bueno, pero están en la edad de vivirlo con intensidad, ¿no? Porque la infanta Sofía ha cumplido 17 años y lo ha celebrado por primera vez lejos de su familia, el internado de Gales en el que estudia bachillerato y en los próximos meses la hija de Pequeña de los Reyes presidirá, como nos contaste, su primer acto institucional en solitario. Tuvo que soblar las velas alejada de sus padres y de su hermana, pero sus compañeros se encargaron de organizarle a la infanta Sofía... ¿Veis lo que os digo? O sea, aquí ya estaba en Gales y lleva la misma ropa, o sea que esto sería pues muy reciente, además esta foto también es muy reciente, con lo cual el tema de los carcetines la ha delatado y la ha podido ser expedientada, se ha salvado porque no sale bien su cara. Las típicas fotos, los chavales suelen hacer mucho las típicas fotos estas de me tapo la cara y se me ve el cuerpo, ¿no? Para que se le vea la ropa, el outfit que se llama, ¿no? Un día muy especial en el internado de Gales por su 17 cumpleaños. Para Sofía, ellos son su mayor apoyo en Reino Unido. Suelen planear cenas o escapadas a la naturaleza para practicar deporte y habrían pasado el fin de semana celebrando el cumpleaños de Sofía. La última vez que... Ojito, ¿eh? Ya un año para ser adulta y supongo que, al igual que ha sucedido con Leonor, pues el año que viene contaremos la salida nocturna de ella y, bueno, pues por supuesto defendiéndola de quien critique que esté saliendo de fiesta pues porque yo creo que todo el mundo tenemos derecho a salir independientemente de la edad que tengamos y sobre todo si eres adulto ya puedes entrar en los lugares de adulto pues, bueno, ¿por qué no entrar a una discoteca para bailar y desinhibirte un poquito siempre y cuando, por supuesto, se haga todo con moderación, ¿no? La vimos fue en Semana Santa con su familia y no tendremos otra imagen de ella en España hasta junio. Pero esto podría haber sido muy diferente. Una compañera de Sofía se ha asaltado la prohibición de Casa Real de publicar imágenes de la infanta en el internado y ha divulgado una de ella en mitad de la fiesta. Sofía Day, día de Sofía. Esta persona de España... Bueno, este sería un poco el problema, ¿no? De que se haya filtrado esta foto que para colmo no la ha filtrado ni ella. ...y escondida tras una capucha sería la infanta. En una foto al espejo y ocultando su rostro, la amiga escribe un mensaje que desvela que es Sofía. ¡Qué pena que no pueda enseñar tu cara! Pero ¿cómo sabemos que es ella? Fíjense en estos calcetines. Calcetines la han delatado. ...la infanta llevó el primer día que se marchó a Gales y que pudimos ver en esta imagen con sus padres. Es la primera foto filtrada de la infanta Sofía en el internado y, por tanto... Bueno, pues ahí la han delatado, esa fotografía de los calcetines y nada. Bueno, yo espero que eso, que se lo pase bien en su cumpleaños, esta semana, celebrándolo. No sé si lo habrá celebrado ya este fin de semana, porque, bueno, eso que yo creo que fue el día mismo 29, que ya lo comentamos, el 29 de abril, pero me imagino que el fin de, pues, bueno, lo habrá hecho aparte, ¿no? Con una tartita en algún sitio, no lo sé, en la habitación, con las compañeras, no sé. En fin, mi gente, a punto de ser expedientada por esa chorrada, es increíble la norma tan tasativa, tan dura, ¿no?, que tiene subir fotos a redes sociales. Hombre, yo veo mal que suban fotos a redes sociales según en qué término, pero una foto de ella, incluso que hubiera salido la cara, o sea, qué problema hay, ¿no? En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.